Internet esconde dentro de sus fauces las historias de terror más horrorosas, los retos más escalofriantes y las leyendas más aterradoras, y todas ellas residen en un mismo lugar. Terror Amino Terror Amino es una aplicación para los verdaderos amantes del terror. En ella podrás encontrar quiz que pondrán a prueba tu conocimiento sobre el terror, desde películas hasta cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Además de eso, tendrás las encuestas, sección donde puedes responder qué arma usarías en un ataque, qué criaturas podrían existir entre nosotros, y mucho más. Llegando incluso a poder ser tú el autor de una de estas encuestas. Aquí podrás ver historias de terror, relatos reales y preguntas que impondrán a prueba tu temple. Pero sin duda alguna, lo más interesante que encontrarás en Terror Amino es mi perfil. En él encontrarás historias de terror que te van a hacer temblar de miedo. Pero quiero que tú formes parte de esto, por lo que te invito a participar en un reto. Cuéntame en mi publicación de Amino una historia de terror o una experiencia paranormal que te haya sucedido. Las mejores recibirán un saludo en mi próximo video. Terror Amino El lugar donde descubrirás Tus verdaderos miedos Desde tiempos bíblicos, las brujas eran consideradas malignas y personas maléficas. Sus antepasados aparecían en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la así llamada Bruja de Endor. También aparecen en el periodo clásico, en forma de éteres, unas terribles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas, que se alimentaban de carne de bebés. Sin duda alguna, uno de los seres más misteriosos de este mundo. Es por ello, que en esta ocasión, me acompañarás en un recorrido, donde veremos unas brujas reales, que fueron captadas en video. Mi nombre es Danny Phantom, y juntos somos la Familia Phantom. ¡Comenzamos! Se dice que las brujas, practican sus maleficios en lugares rurales o abandonados. Así logran concentrarse y aprenden hechizos. Dado a esta creencia, un grupo de amigos en México, se adentraron a una casa abandonada. Según cuentan los pueblerinos del lugar, en esta aparece una extraña mujer vestida de negro durante el día y la noche. Estos amigos fueron a confirmar si esto era cierto, y se toparon con algo estremecedor. Y se puede ver como medio escudo. ¡Mucha! Deja tomar una foto de este lado, porque... Se ve como medio... ¡Qué feo lo voy a saber! ¿Qué onda? Botellas y todo este rollo. Te digo una cosa, está como... Mira, hay muchas piedras ahí, como que hay derrumbes. Mejor vámonos afuera y vamos a... A ver si encontramos a alguien que nos da el testimonio. Mira, güey. Sí. Como piedras. Le hice a ver como... Cuál fue el derrumbado. El derrumbado y todo ese rollo. Te lo vamos a ir echando. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Lo viste? Sí. ¿Lo grabaste? Sí, pero no puedo correr. Esto ocurrió en Colombia, a las afueras de una quinta. El dueño de este inmueble, escuchó una extraña voz de una mujer en la parte trasera de su domicilio. Y fue a investigar con linterna en mano. Al llegar a una parte muy oscura, pudo ver a una mujer muy extraña vestida totalmente de blanco. El hombre impactado, huyó del lugar por el miedo. Se desconoce qué pasó luego de este encuentro. ¿Qué opinas tú, bruja o llorona? Quabouts se resoutó, ¿cuál era? ¿Qué opinas tú, bruja o llorona? ¿Alto es el primercompany? Sí, así es. Estan 했는데, ya sí. La mujer más llamada. O grubo. La mujer más lesuda. Esto ocurrió en Canadá Un grupo de amigos se encontraban en una montaña muy alejada de la ciudad Haciendo una expedición con sus drones Uno de ellos se había percatado que en un área de esta montaña Se estaban moviendo los árboles de una forma muy extraña Por lo que decidió mandar a un drone para ver qué era Al llegar a un punto, este se detiene por el viento que hacía Y porque vio a una extraña mujer con ropajes andrajosos haciendo una extraña danza Este hecho hizo que los chicos se fueran de aquel lugar sin mirar atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Este hecho ocurrió en México Fue registrado por varias televisoras En dicho reportaje se puede observar como una bruja fue registrada en video Los distintos testimonios de los lugareños afirman que en efecto Era una mujer volando en una escoba La descripción que hace Leonardo Samaniego de la forma de vestir de este ser Con su capucha, con una cola muy larga Coincide con lo que estamos viendo en las imágenes ¡Gracias! 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 Este video fue registrado por unos chicos en México Estos decidieron ir a visitar un panteón por la noche Porque según en este, se escuchaba la voz de una niña a la mitad de la madrugada Estos chicos experimentaron quizás una de las noches más aterradoras de sus vidas Uy, beso Es pintura Es pintura, tiene sangre No es pintura ¿Qué? Aparte de que tuvieron ese encuentro con esta supuesta bruja Al salir huyendo del lugar Una voz muy extraña Les habló Parecía la voz de un demonio Larga peli Que pido que hace la gente ahí No, 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 no ¿Qué pido que hace la gente ahí? No, no, no No, no, no No, no, no Hay miles de cosas en internet donde dicen que la gente viene y hace cosas como de brujería y así adentro de los pantones Nunca me hubiera imaginado que exista algo así Eh, no está padre Soy Dani, gracias por ver No, 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 no No, no, no No, no, no